de esta sesión. Estimadas ministras, estimados ministros, he pedido el uso de la palabra para compartir con ustedes algunas consideraciones que tienen que ver con información que ha venido difundiéndose en los medios y en la prensa en torno a mi persona y aclarar los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas en las que han llegado algunos periodistas. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia, independencia constitucional de la labor de quienes realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución. Gracias. 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 Gracias.